La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 79 De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Hebreos 13 Y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, No te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Entonces, es mejor afirmar el corazón con la gracia, No con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, Son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, Padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, Es decir, fruto de labios que confiesa en su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, Porque ellos velan por vuestras almas, Como quienes han de dar cuenta, Para que lo hagan con alegría, sin quejarse, Porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, Ya que deseamos conducirnos bien en todo. Y más os ruego, que lo hagáis así, Para que pueda volver a estar pronto con vosotros. Que el Dios de paz, Que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, El gran pastor de las ovejas, Por la sangre del pacto eterno, Os haga aptos, en toda obra buena, Para que hagáis su voluntad. Haciendo él en vosotros, Lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, Al cual sea la gloria, Por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, Que soportéis la palabra de exhortación, Pues os he escrito brevemente, Sabed que está en libertad, Nuestro hermano Timoteo, Con el cual, si viene pronto, Iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores, Y a todos los santos, Y los de Italia, Os saludan, La gracia sea con todos vosotros. Amén. Libro de Jeremías Capítulo 11 Palabra que vino de Jehová a Jeremías, Diciendo, Oíd las palabras de este pacto, Y hablad a todo varón de Judá, Y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú, Así dijo Jehová Dios de Israel, Maldito el varón, Que no obedeciere las palabras de este pacto, El cual mandé a vuestros padres, El día que los saqué de la tierra de Egipto, Del horno de hierro, Diciéndoles, Oíd mi voz, Y cumplid mis palabras, Conforme a todo lo que os mando, Y me seréis por pueblo, Y yo seré a vosotros por Dios, Para que confirme el juramento, Que hice a vuestros padres, Que les daría a la tierra, Que fluye leche y miel, Como en este día, Y respondí y dije, Amén, Oh Jehová. Y Jehová me dijo, Pregona todas estas palabras, En las ciudades de Judá, Y en las calles de Jerusalén, Diciendo, Oíd las palabras de este pacto, Y ponedlas por obra, Porque solemnemente protesté, A vuestros padres, El día que les hice subir, De la tierra de Egipto, Amonestándoles desde temprano, Y sin cesar, Hasta el día de hoy, Diciendo, Oíd mi voz, Pero no oyeron, Ni inclinaron su oído, Antes se fueron cada uno, Tras la imaginación, De su malvado corazón, Por tanto, Traeré sobre ellos, Todas las palabras, De este pacto, El cual mandé, Que cumpliesen, Y no lo cumplieron, Y me dijo Jehová, Conspiración se ha hallado, Entre los varones de Judá, Y entre los moradores de Jerusalén, Se han vuelto a las maldades, De sus primeros padres, Los cuales no quisieron, Escuchar mis palabras, Y se fueron tras dioses ajenos, Para servirles, La casa de Israel, Y la casa de Judá, Invalidaron mi pacto, El cual había yo, Concertado con sus padres, Por tanto, Así ha dicho Jehová, He aquí yo traigo, Sobre ellos mal, Del que no podrán salir, Y clamarán a mí, Y no los oiré, E irán las ciudades de Judá, Y los moradores de Jerusalén, Y clamarán a los dioses, A quienes queman ellos incienso, Los cuales no los podrán salvar, En el tiempo de su mal, Porque según el número de tus ciudades, Fueron tus dioses, Oh Judá, Y según el número de tus calles, Oh Jerusalén, Pusiste los altares de ignominia, Altares para ofrecer incienso a Baal, Tú pues, No ores por este pueblo, Ni levantes por ellos clamor ni oración, Porque yo no oiré, En el día que en su aflicción, Clamen a mí, ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, Habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios, Y las carnes santificadas de las víctimas, Pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, Hermoso en su fruto, Y en su parecer, Llamó Jehová tu nombre, A la voz de recio y estrépito, Hizo encender fuego sobre él, Y quebraron sus ramas, Porque Jehová de los ejércitos, Que te plantó, Ha pronunciado mal contra ti, A causa de la maldad, Que la casa de Israel, Y la casa de Judá han hecho, Provocándome a ira, Con incensar a Baal, Y Jehová me lo hizo saber, Y lo conocí, Entonces me hiciste ver sus obras, Y yo era como cordero inocente, Que llevan a degollar, Pues no entendía que maquinaban designios contra mí, Diciendo, Destruyamos el árbol con su fruto, Y cortémoslo de la tierra de los vivientes, Para que no haya más memoria de su nombre, Pero, Oh Jehová de los ejércitos, Que juzgas con justicia, Que escudriñas la mente y el corazón, Vea yo tu venganza de ellos, Porque ante ti he expuesto mi causa, Por tanto, Así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatod, Que buscan tu vida, Diciendo, No profetices en nombre de Jehová, Para que no mueras a nuestras manos, Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, He aquí que yo los castigaré, Los jóvenes morirán a espada, Sus hijos y sus hijas morirán de hambre, Y no quedará remanente de ellos, Pues yo traeré mal sobre los varones de Anatod, El año de su castigo, Capítulo 12 Justo eres tú, Oh Jehová, Para que yo dispute contigo, Sin embargo, Alegaré mi causa ante ti, ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos, Y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, Crecieron y dieron fruto, Cercano estás tú en sus bocas, Pero lejos de sus corazones, Pero tú, Oh Jehová, Me conoces, Me viste y probaste mi corazón para contigo, Arrebátalos como a ovejas para el degolladero, Y señálalos para el día de la matanza, ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra, Y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, Faltaron los ganados y las aves, Porque dijeron, No verá Dios nuestro fin. Si corriste con los de a pie, Y te cansaron, ¿Cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿Cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, Aún ellos se levantaron contra ti, Aún ellos dieron grito en pos de ti, No los creas cuando bien te hablen. He dejado mi casa, Desamparé mi heredad, He entregado lo que amaba mi alma En mano de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva, Contra mí dio su rugido, Por tanto la aborrecí. ¿Es mi heredad para mí como ave de rapiña De muchos colores? ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo, Venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña, Ollaron mi heredad, Convirtieron en desierto y soledad Mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento, Y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra, Porque no hubo hombre que reflexionase. Sobre todas las alturas del desierto Vinieron destruidores, Porque la espada de Jehová devorará Desde un extremo de la tierra hasta el otro, No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y cegaron espinos, Tuvieron la heredad, Mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos, A causa de la ardiente ira de Jehová. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, Que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra, Y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, Volveré y tendré misericordia de ellos, Y los haré volver cada uno a su heredad, Y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, Para jurar en mi nombre diciendo, Vive Jehová, Así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, Ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, Arrancaré esa nación, Sacándola de raíz, Y destruyéndola, Dice Jehová. Música Música Gracias por ver el video.